El mundo se impresteció y la guitarra se calla. No pregunte por Casillas, que ha muerto, 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 que ha muerto. Ay, qué bonito es, qué bonito es, todo lo es fallido. Ay, qué bonito es, todo lo es fallido. Ay, qué bonito es, todo lo es fallido. Ay, qué bonito es, todo lo es fallido.